Magali Medina utilizó los primeros minutos de su programa para criticar la reciente aparición de Quique Suero en Dilo Fuerte de Lady Guillén, donde el comediante negó haber sido infiel a Vicky Torero. La presentadora de ATV señaló que Quique es un cínico y que no tiene intenciones de cambiar, pese a sus escándalos. Magali criticó a Suero por llorar en el programa de Lady Guillén. Finalmente, Magali Medina envió un mensaje a Vicky Torero y le recomendó no perdonar a Quique Suero. Yo lo felicito a Quique Suero porque es un buen actor. Es el hombre más cínico de los tantos cínicos que yo he visto aparecer en mi pantalla. Que lo niegan, como dicen acá los jugadorazos de mi programa, lo niegan hasta Fiscalía. Yo conozco varios así, ¿ah? Que lo niegan, ¡uh! Que lo, que lo niegan hasta Fiscalía. Pero saliste con ella, chapaste con ella, era tu snack, era tu esto, ya. Hasta Fiscalía. No la conozco, dicen. No la conozco, así son de descarados los, no la conozco. Ayer decía, ¿quién es? Se apareció, se apareció y se me tiró encima. Eso iba a decir a otro programa. O sea, él se alucina, Luis Miguel, que las fans se le tiran encima, ¿no? Y se lo chapan. A las cuatro de la mañana, en Tacna, saliendo de un concierto, de una presentación, ¿no? Y ahí en la puerta, los dos, ¿no? En copas, porque aparentemente se les ve a los dos cosítomas de ebriedad, a ella más que a él, pero ella ahí, él, él la tiene agarrada. Si tú no quieres nada con una mujer, no dejas que te abrace así. No la abrazas por la cintura. No le correspondes el beso, porque ahí se ve. Está en cámara lenta, se lo pongo. Porque esto no lo hicieron mis chacales. Esta es una información que nos llega a nosotros desde Tacna. Nos llega porque gente que pasó por ahí y comenzó a grabarlo. Él ni cuenta se daba la grabación, porque la puerta del hotel a la que llegan está cerrada. Eran cuatro de la mañana, hoteles de provincia, cierran la puerta. Y él estaba esperando, aparentemente es lo que nos dijeron, y lo que vemos, que le abran la puerta. Y el seguridad, el serenazgo que está por ahí, está mirándolo, los mira, le llamará la atención ver a un artista en la televisión ahí chapándose a una chica en la puerta. Este video además tiene un audio, un audio de las personas que lo están grabando, y se lo voy a poner, para que Quique no vaya a otro programa a decir que nosotros lo editamos. No, tal cual. Más bien le pedimos más, más este video al chico que lo grabó, pero nos dijo que eso era lo único que había grabado. Ya después ya no le interesó más. Están desesperados por entrar al hotel. Se nota, miren, cómo se amaquean la puerta, abren, pero la puerta está cerrada. Está cerrada con llave. Me pasa en la mayoría de hostales, de hoteles de provincia, de hoteles de cualquier lado del mundo, creo. Vas a las cuatro de la mañana y tienes que tocar un timbre. O sea, alguien te tiene que abrir, pero a veces demora el cuartelero, el portero en abrir porque debe estar durmiendo a cuatro de la mañana. Y creo que hasta el serenazgo lo que parecía que estaba mirando o grabando. Estaba mirándolos, ganándose con el pase, pero no decía nada. Y él dice, yo le pedí auxilio al serenazgo. Me fue a decir otro programa para que se la llevara. Y dice, había un montón de gente. Ella apareció y se me lanzó porque yo siempre estoy rodeado de fans. Mentira, mira su desesperación ahí por abrir la puerta. La única que le puede creer a todo esto es Vicky Torero, que cuando se fue después del cachetadón y le preguntó a la reportera qué iba a hacer, dijo, ese es mi problema. Y él se ha paseado por otros programas donde da a entender. Él quiere explicar más. Ayer se mataba tratando de que yo dijera y leyera la sentencia que le había dado una fiscalía que en convencer a su mujer de que ahí no había una imagen valedera. Mira, le jala, ella le jala las orejas, lo jalonea y nos rompió el micro porque a la hora de la bofetada voló la mitad del micrófono. Me lo rompió. Esos son micros muy caros, pero ella, la bofetada, son gajes del oficio. Ahí le tiró los lentes al suelo también. Y hoy día qué cosa fue, cómo fue a defenderse a un programa de Panamericana. Hasta lloró, hasta lloró el cínico porque la mayoría de hombres y también las mujeres no digan que los hombres no son manipuladores. Hay personalidades manipuladoras al margen del sexo. Hay hombres manipuladores también. Se fue y lloró. Lloró porque creen que es la única manera de convencer a la pobre crédula que tienen en casa y que no tiene más remedio que creerles o aceptarles. Porque esta chica creo que tiene espíritu de mujer salvadora porque es un prototipo de mujer. Existen así. Mujeres que se creen salvadoras de los hombres. Dicen, es un borrachín. No, yo lo voy a cambiar. Es un mujeriego. Yo lo voy a cambiar. Es un tal por cual es un hombre violento. No, yo lo voy a tratar de cambiar. Ellas se creen salvadoras. Mentira. Se pueden gastar una vida entera y esos hombres no cambian porque no quieren, porque no les da la gana. Porque una persona como él, a su edad, con lo que ha vivido, ya debería de ser un hombre responsable, un hombre que respeta una relación, un hombre que habría ido a terapia y salvado todas las adicciones que tiene. Pero no lo hace porque no le da la gana. Punto. Ahí no salvas nada. Ahí lo que tienes que ir, abrir la puerta, coger tus chivas y largarte. Porque es lo que se tiene que hacer. Alejarse de estos hombres tóxicos, tóxicos. Nadie los va a salvar. Nadie te salva. Solo te salvas tú si te da la gana. Si quieres, si estás comprometido en algo, si quieres ser una persona mejor. Hay gente que se la puede pasar así toda su vida con mujeres ingenuas, crédulas, fervientes, creyentes de que estos cambiarán algún día. ¡Qué desperdicio de vida! No hay que desperdiciar la vida en nadie, en ningún hombre. Menos. Nadie te lo va a agradecer. La vida es cortísima. Y si te la pasas tratando, soportando tonterías como estas, ¿dónde está la felicidad? Uno ha venido acá a ser feliz. Ya, luego no sabemos qué pase. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.